Fernando Soto Mantequilla venía de estudiar en un colegio de monjas en su natal Puebla de Los Ángeles. Abandonó los estudios porque su verdadera vocación estaba en los escenarios donde triunfaban sus padres. Roberto Pansón Soto, experto en la sátira política, y Socorro Astol, actriz y cantante de Zarzuela. Como nadie pudo convencerlo de lo contrario, Fernando debutó en el teatro Icarpa en 1928. Y años después, llegó a convertirse en uno de los actores más sólidos de la época de oro del cine mexicano, compartiendo créditos con las más importantes estrellas de la pantalla grande. A manera de un Sancho Panza cinematográfico, Mantequilla aparece permanentemente convertido en personaje del pueblo. Bonachón, dicharachero, entrometido y regañado. Y siempre, siempre al lado del protagonista. Incluso afirman que tal era su solvencia actoral que en un descuidito solía robar la escena a los estelares. Desde 1938 en la cinta México Lindo, la figura rechoncha, rostro sonriente, con un pequeño y simpático bigote, Fernando Soto fue una presencia constante en la pantalla grande, participando en cintas como Ni Sangre Ni Arena, El Marchante Neguil, La Reina del Trópico, Ustedes los Ricos, Esquina Bajan, Y la ilusión viaja en Gran Vida. Hasta 1977 cuando participó en Como Gallos de Pelea, su última actuación. Gracias a su calidad, en 1947 ganó el premio Ariel por su extraordinaria actuación en la mítica cinta de Alejandro Galindo, Campeón sin Corona, al lado de David Silva y Amanda del Llano. Alternó con grandes figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Lilia Prado, Mario Moreno Cantinflas, Así como Emilia Guiú, Rosita Quintana, Pedro Armendariz, David Silva y Joaquín Pardavé, entre muchos otros, Convirtiéndose en uno de los actores más queridos del cine nacional. Así Mima recuerda a este gran cómico del cine mexicano. Actriz y pintora, musa, joya del cine nacional. Maravillado por su belleza y rasgos bien mexicanos, el indio Fernández la manda al ruedo con pequeños personajes con grandes cintas como La Perla y Río Escondido. Al año siguiente la pone a jugar cara a cara como antagónica de su gallo más bravo, María Félix. La actuación de Columba en Maclovia es elogiada por la crítica, comprobándose a sí misma y al mundo que la belleza se agradece, pero el talento trasciende. Cuando ustedes quieran, yo ya estoy lista. Hace ya 20 años en México, Andrea Palma y Ernesto Alonso en un torneo de boliche que gana a Andrea. Y eso que compite contra Azú Manchú, un mago famoso. Cuca la telefonista, inolvidable dulzura de una gran actriz duerme. Andrea se luce. Flores para la reina del tablado y del boliche. Esta es Mappy Cortés, que llenó toda una época del cine mexicano. Un cine con el que han hecho chusa intereses egoístas, pero que puede volver a renacer. ¿Será preciso un mago o faltarán estrellas de la categoría de Mappy? Cuca es el centro de atracción por su dinamismo inigualable. Pero ha llegado la hora de su tiro. Veamos qué logra. ¿Cómo te sientes, Cuquita? Me siento la ansia, la ansia. No se preocupen ustedes. La bola es tardoncita, pero buena paga. Paciencia, mucha paciencia. Bravo, campeona, nunca te olvidaremos. Azú Manchú no lo dejan tirar dentro del concurso. Nos da una exhibición ayudado por nuestras cámaras, que también tienen ya 20 años de vida. Claro que las hemos cambiado. Así debía regresar el tiempo para volver a las épocas triunfales de nuestro cine. ¿Se acuerda usted? Fue en México. Hace 20 años. ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo vayan a matar! ¡Hay que hacer lo que tires el último cartucho! ¡No! ¡Cinco! ¡Nada más le quedan cuatro! Cuatro, tres, ¡Nada más le quedan dos! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vas a morir del mismo modo que mataste a nuestros compañeros! ¿Por qué no me creen? ¡Yo no fui! ¡Yo no las maté! ¡Vamos! ¡Comienza a caminar hacia atrás! ¡Por ahí despeñaste el carro con el oro! ¿Te acuerdas? ¡Pues ahora le vas a hacer compañía! ¡Soy inocente! ¡Juro que soy inocente! ¡Camina! ¡Este salió igual que el padre! ¡Ladrón y criminal como él! ¡Cállate esto! ¡Sigue caminando! ¡Manuel Saldívar! ¡No había otro peor en toda la frontera! ¡Y tú eres hijo digno de él! ¡Esperate! ¡A no me haces caso! ¡Yo te voy a convencer! ¡Ay! ¡Vas a pagar lo que haces! ¡Ahora vas a hacerme caso o no! ¡Brinca! ¡Vamos! ¡Brinca! ¡Queremos ver qué tan bueno eres para saltar! ¡O no muchachos! ¡Seguro! ¡Y estos todos! ¡No se mete en esto comisario! ¡Nos estamos haciendo justicia! ¡Así no muchachos! ¡Para eso está la ley! ¡Yo me encargo de él! ¡Usted pierde su tiempo! ¡Este fue el que robó el oro de la mina! ¡Y mató a nuestros compañeros! ¡Nosotros nos haremos justicia! ¡Puedo probarles que soy inocente! ¡Si es así, no temas nada muchacho! ¿Dónde está tu caballo? ¡Allá abajo! ¡Ven conmigo! ¡Ustedes! ¡Díganle a Guadalupe que se hará justicia! ¡No pararé hasta recuperar el oro robado! ¡Eso no será suficiente comisario! ¿Y nuestros compañeros muertos qué? ¡Eso lo decidirá el jurado! ¡Vamos por tu caballo! ¿De veras puedes probar que tú no robaste el oro? ¡Sí comisario! ¡El mismo día del asalto yo estaba muy lejos de aquí! ¡En San Juan! ¡Eso no basta! ¿Tienes testigos? ¡Sí! ¡El padrecito! ¡Él confirmará lo que digo! ¡Está bien! ¡Entonces no te preocupes! ¡Yo mismo iré a hablar con él! ¡Vaya comisario! ¡Él le dirá que no miento! ¡Antes debo advertirte algo! ¡Si me engañas! ¡Bueno! ¡Será mejor no pensarlo! Voy a cantar un rito de algo real que sucedió... Rondado por la soberana, un terrible salviador Manuel Zaldívar, el hombre que estremeció la frontera La muerte en cada pistola, la tumba en su jarducera Era feroz y baleante Por favor, dígales que no sigan cantando Lo siento, pero ellos están desmiertos en el pueblo Pero que no pueden cantar otra cosa Que le van a estar Pero no tienen por qué recordarme lo que fue Lo sé perfectamente No hagas caso, espero que esto le guste Lo hice especialmente por ti Eso tiene que ser muy buena Gracias, Rosita Cuando quede en libertad, siempre recordaré tu sabrosa comida Para que no lo olvide, alguna vez te invitaré a la casa ¿A mi bebé? ¿A mi bebé? Nunca tendré con qué pagarle lo que han hecho por mí Solo cumplimos con este deber La hora coma antes de que silencié la comida Ahí viene el comisario Buenos días ¿Qué tal, don Nato? A ver qué, papá Espero que salga buenas noticias Papá, ¿cómo se puede? Es inocente, ¿verdad? Ya te contaré Pancho Pancho, acompáñanos Tengo que hablar con el cisionero Al fin llega Es como un san juan Hablado con el padrecito ¿Verdad que no le mentí? El padre ni siquiera se conoce No me conoce No puede ser Yo estuve con él Me haz mentira Ya nadie podrá salvar Sí, lo que le digo es fieso En su propia mano le di una limogna Mientras creí en ti, te defendí Lo siento, Lucas Ya ha llegado tu hombre ¡Soy inocente! 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 Buenos días, Rosita ¿Averiguó algo tu papá? No A ese oro parecía habersele tragado la tierra Bueno, al menos el culpable ya pagó su delito con la horca Lástima que no haya confesado donde lo escondió antes de morir Pobre muchacho Todavía sigo sin convencerme de su culpa ¿Qué me estás diciendo? ¿No sabes que él trató de venderle a mi marido algo del oro robado? Le dijo que necesitaba un poco de dinero Antonio lo declaró en el juicio Sí, pero Juan lo negó Claro, otra cosa iba a ver No estarás creyendo que mi marido murió, ¿verdad? Pero cobró la recompensa por descubrir al culpable, ¿no? ¿Qué estás queriendo decir? ¡Dolores! ¿Qué te vas a quedar aquí toda la mañana? ¿Qué te necesito? Ah, buenos días, Rosita Buenos días Perdóname, pero este hombre no sabe hacer nada si yo no lo ayudo Ahí nos vemos ¡Dolores! ¡Ya voy! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? No me mandes, le juro que no sé nada, que no diré nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a matar a un pobre viejo? Perdóneme, lo andaba buscando, pero quería hablar con usted. Yo también sentí hecho su muerte. Era tan joven y tan agradable. ¿Usted la conoció? Muy poco. Solo los días que estuvo preso. Pero fueron suficientes. Nunca creí que pudiera ser culpable de ese crimen. ¿Por qué no trató de convencer a su padre? Aunque usted no lo crea, hizo todo lo posible para salvarlo. Pobre Juan. Tal vez si no se hubiese apellidado Saldívar le hubieran creído. Él nunca hizo nada malo. Por eso no descansaré hasta alinear el nombre de los Saldívar. Estoy segura que usted conseguirá lo que se propone. ¿Por qué dice eso? Algo me dice que usted no es como todos. Desde que lo vi por primera vez me di cuenta que usted era tu tinto. Gracias. ¿Sabe usted qué es esto? Una moneda de oro. Más que eso. Es mi talismán. Me lo entregó mi madre en su lecho de muerte. Toma, mi hija. ¿Cuánto tengo? Tampoco. No, no, mamá. Me dejas mucho más. Me dejas tu cariño. Cuida mucho, Juan. Me hubiera gustado tanto poder de ser mi mujer. Ya le mandé avisar. Ya le mandé avisar. No debe tardar. Es la tarde. Tras tu sol que cumplir esta misión. Sin luces. Por limpiar nuestro nombre. No te detengas. A ver que la peligrosa de mí. No te despedida. Si, mamá. Con tu esfuerzo. Me lo promete. Sin luces. Mamá. Que es nuestro nombre Que es el ser El ser Mamá Mamá No pude cumplir mi promesa de velar por mi hermano Al menos trataré de redimir nuestro nombre Puedo saber qué piensas él Por lo pronto tratar de encontrar a un tal Tequila Gómez Lo conocí ayer y creo que puede serme útil Seguramente lo encontrará en la cantina Allí suele pasarse los días Ayer en la noche pasé a buscarlo después que regresé del rancho de Guadalupe y no estaba Yo sé dónde vive, lo acompañaré No se moleste No me gustaría causarle problemas con su papá Es que no comprende Si vine a buscarlo es porque quiero serle útil Reparar el daño que le hizo Usted no tiene por qué pagar sus culpas ¿Acaso no ha sucedido usted por las de su padre? Está bien Usted gana Parece que no está Mire Está muerto Hace ya tiempo que lo mataron ¿Quién pudo ver el día? Alguien que no quito que hablara Cierro, no se muevan Tocita, ¿qué haces aquí? Mostrarle el camino Él sería hablando ¿Por qué lo mató, pejano? No lo fui A este hombre lo asesinaron a noche No debiste haber venido Vete, regresa a la casa Puedo asegurarte que él no fue Está bien Recreo Pero no quiero que sigas aquí Vete Cuente con mi protejano ¿Qué es lo que tenía que hablar con Tequila? Yo también puedo hacerle alguna pregunta ¿Quién lo hizo venir aquí? No tengo por qué contestarlo Pero voy a decirse Un vecino me avisó que anoche escuchó unos disparos No es mala la explicación ¿Qué quise usted decir? Se supone que solo Guadalupe estaba enterada de que este hombre podría serme útil ¿Quiere hablar más claro? Alguien estaba interesado en acabar con él porque podría decirme cosas muy comprometedoras ¿Y eso qué puede importarle a Guadalupe? ¿Quién sabe? ¿O es que usted ignora que el oro robado ya no le pertenecía? Se lo había entregado a sus socios y ellos fueron los perjudicados Yo respondo por ello ¿Y por usted quién? ¡Sáquela! Así podré darme el gusto de terminar con usted No crea que le temo Pero soy la autoridad y por eso no lo hago Admiro su sentido del deber Ojalá lo hubiera tenido cuando culpó a un inocente ¿A dónde va? Espera que se lo diga No lo haré No quiero que la gente que voy a ver acabe como ese pobre viejo Perdone ¿Puedo hablar con los dos palabras? ¿Qué quiere? No lo vaya a tomar a mal Pero... La gente del pueblo Ayer usted fue muy generoso conmigo Y por eso vine a prevenirle No me gustaría que le fuera a pasar algo Mejor váyase ¿Quién te mandó a decirme eso? Nadie Nada más que no me gustaría que le fuera a pasar algo No te preocupes No me agarrarán desprevenido ¿Quién fue? Si alguien quiere matarme que lo intente Pero de frente Nadie quiso matarlo Ese fue tan solo un aviso tejano Aquí no queremos otros saldivas Lárguese antes de que sea demasiado tarde ¿Quiere decirme qué pasó? ¿Para qué? Usted no arreglaría nada ¿Qué es lo que te gusta, señor? ¿Saben ustedes quién soy yo? Sí Ya se enteró todo el pueblo, ¿verdad? Qué bueno, así me habrá explicaciones Qué bueno que usted declaró en el juicio de mi hermano ¿Yo? Yo no dije nada No, no Usted lo acusó No hablo, le arrancaré la lengua Eso bien, le diré la verdad Él me afició en oro Dijo que necesitaba el dinero en efectivo ¡Miente! Él te mira suficiente No tenía sentado cuando lo apresaron Se lo habrán quitado Pero usted lo que buscaba era la recompensa, ¿verdad? No, te juro que le estoy diciendo la verdad Venía matarlo Por su mentira murió mi hermano No No, por Dios No lo hagas No se preocupe No lo haré Porque me es más útil vivo Y es que los otros no dejan seguir viviendo ¿Qué es lo que quiere usted decir? Que mataron al viejo Tequila para que no hablara Cuídese que no le pase lo mismo Lo ve A eso lo llevó su avaricia A ver de qué le sirve la recompensa cuando esté dos metros bajo el día Antonio ¿Por qué lo hiciste? Papá En verdad no tienes que ver esto ¿Qué dices? ¿Es que acaso piensas que yo? ¿Vas a creerle más a un desconocido que a tu propio padre? No sé qué pensar Si quieres estar segura, pero... Tienes razón No basta ser honrado A veces es necesario demostrarlo ¿A dónde vas? Antes de desnudiar el impuesto Tengo que aclarar este misterio Iré a hablar con Guadalupe Hola, Pedro Qué gusto de verte ¿Qué te trae por aquí? Vine a hablar contigo, Gisela Hacía mucho tiempo que no lo hacía Es que me di una copa Por nuestra vieja amistad También una copa vas a despeciar, ¿no? También Hace muchos años también te he fluido por un desprecio ¿Te acuerdas? Ibas a casarte conmigo, pero... Cambiaste de idea ¿Para qué me lo vuelves a echar en cara, Gisela? Es que todavía no lo has olvidado ¿Crees que se dice? Dejemos de esas cosas, Gisela He venido por otro motivo Mataron al viejo Tequila Lo sé Pero no se perdió gran cosa Sí, pero era un posible testigo Y tú eso lo sabías ¿Qué tratas de decirle? Que yo misma me robé el oro Ese oro ya no era tuyo, Lupe Pertenecía a tu socio ¿Crees que yo soy la tu padre? ¿Qué señor? Ya no creo en nada, Lupe Solo sé que pesa sobre mi conciencia La muerte de un infierno Voy a cantar un corrido De algo real que sucedió Rondado por las veredas Un temible santiador Manuel Saldívar, el hombre Que estremeció la... A ese tipo ya debimos de haberlo sacado del pueblo Aquí no queremos más alvívares Lo que me gustaría saber Es quién mató al pobre Tequila Pues está muy fácil Alguien que no quería que hablara ¿Eh? Pues si es así No nos queda ninguna duda De que mataron a un inocente Sí, eso pienso yo también Pero ahora ya ni modo A lo hecho, Pecho Ahora lo único que tendremos que hacer Es volver a investigar No podemos dejar a nuestros compañeros En justicia ¿Verdad, muchachos? Pero ese juez no tiene nada que ver con esto A él hay que sacarlo del pueblo A como dé lugar Claro ¡Claro! Hola, muchachos Buenas tardes No esperaba verla por aquí, señora Tengo que hacer algo en el pueblo No voy Usted perdone Este es Manuel Saldívar ¿Qué pasa con él? Pues nada, que está sediento de venganza Nosotros queremos echarnos del pueblo Y usted puede correr peligro ¿Y eso qué? ¿Acaso no te consta que esté defendiendo sola? Sí, señora Pero si a usted algo le llegara a pasar Yo no me lo perdonaría nunca Usted sabe lo que la queremos Y respetamos a ti Gracias, Gustavo Yo también te aprecio por tu fidelidad Permítanos acompañarla, señora Está bien Al menos ganaré algo Que no siga muriendo Con un balazo en la frente Para usted se acabó la bebida No he venido por tu cochila bebida Entonces Solo quiero hacerle unas preguntas antes de romper ¿De dónde sacó el dinero? ¿El dinero? ¿Fue el dinero? Con el que pagó la deuda De la compra de este cochino chiquero Bueno Yo la pagué con Con lo que gané Él no puede ganar Su dinero está poco tiempo Y no es que siga mintiendo Supe que consiguió un descuento Por pagar la deuda del contable Ya sé quién lo ve de mis asuntos ¿Cree que no así? Pagó la deuda con su parte del robo No No, no, no Eso no es verdad Vamos Espere Espere ¿A dónde me llega? A que confiese delante del comisario Yo no fui Yo no sé nada ¿De dónde sacó este dinero? Eso no puedo Vamos Espere Este dinero A mí de una vez Este dinero Era de su hermano Pero Él me lo dio a guardar Desde que me acudió Cuando lo ahorcaron Yo dispuse de Saber Mi hermano no necesitaba robarse Ni mucho menos pedirle prestado al vaticario Todos ustedes con su ambición lo llevaron a la muerte Perdónenme Que yo no quería hacerle ningún mal Le juro que le devolveré este dinero Y créanme Créanme No sé lo que me pasa No puedo dormir Oye ¿Alguien trata de abrir la puerta? ¡Ay, mi niño! ¡Álvate! ¡Ay, mi niño! ¡Ain, mi niño! ¡Ain, mi niño! ¡Así, por... ¡Ah! ¡Ay, mi niño! ¡Ah! Gracias por ver el video 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 Donores, ¿qué pasa? ¿No se supone que usted estaba dormido? ¿Cree usted que para mí es fácil dormir ahora? Tranquilícese y dígame qué ha sucedido ¡Ay, señor comisario, por favor! ¡Venos de pronto a mi casa! ¡Han querido matar a mi marido! ¡Venga! ¡Ay! 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 Perdóneme, pero tengo que ir con ellos Nos veremos mañana Tejano Cuídese, por favor Nos habíamos vuelto a postar cuando escuchamos un ruido Me levanté y vine aquí a la botica Alguien había forzado la puerta Veo usted, comisario ¿No pudo ver quién era? Estaba muy oscuro, comisario Antes de que pudiera reaccionar me balacéaron Veo usted los balacés Mire usted ¿Quién pudo querer matarlo, comisario? No comprendo quién puede tener interés en hacerlo Cualquiera Usted mismo pudo hacerlo Si yo no ¿Y qué veraría con eso? Alejar las sospechas O es que no sabe que pude probarle a Rubén Que se quedó con el dinero de mi hermano ¿Qué dije? Pensaba decírtelo mañana, comisario El cantinero se aprovechó de un dinero que le dio a guardar mi hermano Entonces eso quiere decir que... Que ese hombre mintió Cuando dijo que mi hermano trató de venderle oro Usted tendrá que responder por eso, Antonio La ley castiga a los falsos testigos Hola, Pedro No me digas que vienes en busca de medicinas a estas horas Trasaron de matar a Antonio De veras Seguro alguien se intoxicó con sus malos remedios Yo creo que se lo tenía merecido ¿No les parece, muchachos? Este no es momento para bromas ¿Por qué mejor no explica qué anda haciendo aquí a estas horas? ¿Y usted qué derecho tiene para hacer preguntas? Ayudará si contestas a esa pregunta, Lupe Está bien Pero conste que lo hago solo por ti Vine a esperar un telegrama de mis socios Sin modo, tendré que mandarles otra partida de oro Está usted conforme, don Metiche Vámonos, muchachos ¿Ha oído, comisario? Entra más oro en el juego Tal vez eso nos ayude ¿Y usted qué piensa? Ve, comisario Ya somos varios los interesados en ese oro ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, Pedro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te veo un poco preocupado. Es posible. Si es por el oro que voy a mandar. No te preocupes. Yo misma me encargaré de llevarlo. ¿Cuándo lo mandarás? Mañana. Yo los acompañaré. Te espero mañana en el rancho. Salimos a las siete. Gracias. Llévasela, Antonio. Nosotros nos quedamos. Muy bien. Ya acabó con nuestra paciencia, amigo. No estamos dispuestos a seguir soportando sus abusos. ¿A qué se refiere? Usted atacó a mis hombres y se llevó por la fuerza a su orillo. Queremos que se largue de aquí ahorita mismo. Si digo que no, lo hiceremos. Inténtenlo. Quietos. Déjenlo tranquilo. Tenemos algo más importante que hacer. Pero es que usted no sabe, señora Raúl. De todos modos. Me interesa más lo de mañana. Váyanse a la mina. Y usted, Tejano. Tenga cuidado. No siempre tendrá la misma suerte. Pronto espero tener más. Más suerte que conservar la vida. Mucha más. Encontrar a quien busco. Gracias, señor Boricio. Buen viaje, don Antonio. Señor. Buen viaje, don Antonio. Nos vamos del pueblo. Doña Lupe nos presó esta carreta para llevarnos las cosas. Usted no puede irse. Tiene que ser juzgado por falso testimonio. Yo hablé con el comisario y él sabrá dónde encontrarme. Aquí corre peligro mi vida y no quiero perderla. Dolores. El oro saldrá mañana temprano. Estoy seguro que si tratan de robarlo, lo harán en la barranca. Tengo miedo, Manuel. Tengo miedo, Manuel. Tenga confianza. No me pasará nada. No debía haberlo hecho. ¿Por qué? Te quiero, Rosa. Y estoy seguro que tú también. Es que... Es que tú y yo... No comprendo. Nunca podremos ser tu hija. Lo dices por tu padre. Tiene razón. Pero pase lo que pase, nunca lo quitaré. Manuel. Bueno. ¿Estare rogando? ¿Qué haces aquí? Lo pensé mejor e iré contigo. No te dejaré. Puede ser peligroso. Mi lugar está a tu lado. Es inútil que trates el peligro. ¿Y si te lo ordeno? Yo te contestaré de una vez por todas. Que quiero saber si mi padre es culpable. ¿Vas a oponerse a que yo lo averigüe? Está bien, tu gana. Debemos darnos cita. ¿Qué habrá pasado? Ya debería estar aquí, Pedro. Sí, señora. Debes ser él. Ah, eres tú. ¿No has visto, comisario? No, señora. No lo he visto. Pues ni modo de seguir esperándolo. Tú te encargarás de todo durante mi ausencia. Señora, ¿no quiere que la acompañe? No. Me llevaré a Chucho. Te necesito aquí. ¡Vamos, Chucho! No comprende. Ya debía haber llegado. No estará ya en la barranca. Mira, ahí viene. La seguiremos de lejos. Es mejor que no nos vean. Guadalupe. No comprendo. ¿Por qué no se vea Guadalupe? Tal vez que haya la que conduce. Pero, ¿y tu papá? Él dijo que la acompañaría. Será mejor asegurarnos ahora. ¿Qué hace usted aquí? Déjeme seguir. No es que se me está muriendo. Está herido. ¿Quién fue? Unos hombres enmascarados. Se escondieron en mi carro. Haciéndome desviar del camino. Hasta que encontraron la carreta que te trae el oro. No, Antonio. ¡No! ¡Que puede hacerte daño! Tengo algo que decirle, Tejano. Escuche. Me queda poco tiempo. Luego. Luego se lo dirá. Perdone todo el mal que le he hecho. Usted tenía razón. De nada me hizo la recompensa. ¡Antonio! 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 ¡No! ¡No! Acompáñala. Yo trataré de recuperar el oro. Me llevan mucha ventaja, pero creo poder alcanzarlo. ¡Antonio! ¡No! 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 Podríamos detenir en el camino la carreta de Don Antonio. ¿La que usted le prestó? No. Y ahora, te lo pienso, ¿por qué tendría una carreta mía? Me dijo que usted se la prestó. Y ya. Su mujer nos hacía señales. Parecía estar en apuro. Cuando nos acercamos, unos hombres que estaban escondidos en el interior nos balancearon. ¿Quiénes eran? ¿Puro reconocerlos? En ese momento, alguien me abracó por la espalda y perdí el conocimiento. Creo ahora entender tu flan. Le llevaron la carreta con el oro y me mandaron por delante la del boticario para visitarme. ¿Y el comisario? ¿Dijo que vendría con usted? No llegó. Lo esperamos inútilmente. Trataré de alcanzarlo. Después avisaré para que vengan por usted. Si tuviera un caballo, lo acompañaría. Lo que no comprendo es cómo si sus hombres murieron, usted pudo salvarse. Ya le dije que alguien me golpeó. De todas maneras. Es muy extraño que le hayan perdonado la vida, ¿no cree? ¿A dónde va? Tendrán que ir pronto por su patrona. Asaltaron la carreta con el oro. ¿Qué? ¡Vamos! Dicen que asaltaron a Doña Lupe. ¡Vamos! Yo voy por el comisario, luego los alcanzo. Están en el camino de la barranca. ¡Vamos! 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 ¿Qué tienes? Alguien me golpeó en la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve desmayado. Quisieron impedir que fueras con Doña Lupe. Seguramente la alcanzaré. Será inútil. Ya se robaron el oro. ¿Eh? ¿Qué dices? Yo estuve allí. Mataron a Antonio. Pero el muy alto. Se burlaron de nosotros. Iré a indagar. ¿Para qué? Comisario, sé quién es el culpable. Guadalupe, ¿qué dices? Se hizo quedarse otra vez con la parte de sus socios y lo consiguió. No es posible. Eso es parte del oro robado. Lo encontré nuevamente en su casa. Está bien. ¡Vamos! ¡Tejano! ¡Tejano! Venga. No puedo quedarme con lo que no es mío. Este fue el dinero que me dio su hermano. Y perdóneme por todo el mal que le hice. ¿Y esto? Volví a hipotecar la cantina. Ahora ya tengo mi conciencia limpia. Tampoco a mí me pertenece. Tú te encargarás de socorrer a quien lo necesite. No hay tiempo que perder. Vámonos. Aún no regresan. Les enseñaré dónde está el oro. Aquí está el comisario. No es posible. Aquí está la forma jurando. ¿Qué es esto, Tejano? ¿Una broma? De nuevo se le enseñe más una prueba, comisario. ¿Qué hacen en mi casa? Es ilútil que siga sintiendo. ¿Usted es la culpable? No. Vamos, comisario. ¿Qué espera para proceder? Lo siento mucho, Lupe. Pero quedas detenida. El estero. ¿Qué estás locoso? Sé que no hay pruebas suficientes. Pero por lo menos hay una. El oro que el Tejano encontró en tu casa. ¿Crees que sería tan estúpida descenderlo aquí? Ya tendrás tiempo de probar tu inocencia. Pero por lo pronto, velo ahí. Estaba, por el momento gana usted. Pero recuerde, aún no está dica la última calada. Oribio, ve por mi caballo. Sí, Senor. Estaba, te quedarás al frente del rancho hasta mi regreso. Encárgate también de la mina. ¿Dilatará mucho en regresar, señora? ¿Quién sabe? Estos hombres me llevan presa. Me acusan de los robos. ¿Cómo es posible? ¿Oyeron eso, muchachos? Vamos a permitir que se lleven a la patrona. No, no compliquemos más las cosas. No podrán probar ni nada. Gracias por su ayuda, mi cabrón. No, no, no. El comisario logramos hacer creer que es su cómplice. No hay tiempo que perder. Saquen el oro de la paja y no olviden el del primer asalto. Menos mal que tuvimos tiempo de sacarlo de la casa antes de que ellos llegaran. Ahora lo único que tendremos que hacer es lo mismo que con aquel muchacho. Pedir justicia por nuestros compañeros muertos y cuando acaben con ella, todo esto será nuestro. Absolutamente nuestro. Toribio, ve por la carreta. ¡Cierto! Quedan todos arrestados. Sospeché que fueron ellos, comisario. Por eso le conté a este mi plan de esperar el oro en la barranca. Como supuse, él fue con el cisne a su jefe y por eso decidieron adelantar el golpe. Para despizarme le mandaron una carreta igual al boticario, diciendo que la mandaba doña Lupe, pero no era cierto. Muy hábil. Casi consiguieron burlarse de nosotros. Un paso más y te mueres. Qué bien me engañó, Pejanos. Hasta llegué a creer que me acusaba de verdad. Era necesario que ellos también lo creyeran. Solo así hemos podido descubrirlo. A ver, Pedro, déjame ver la herida. ¡Ay, Dios mío, Pejado! ¡Pudo serlo! ¿Cree en poder entretenernos ustedes mientras yo les caigo por la espalda? Sí, no te preocupes. Con él a mi lado no hay nada que yo no pueda hacer. ¡Suerte, Pejanos! ¡Cuídate, Manuel! ¡Cuídate, Manuel! ¡Quietos, Pablo! ¡Quietos, Pablo! ¡Quietos, Pablo! Dejen caer sus armas y pongan las manos en la nuca. Creo que todo está resuelto. Sí, hay quien. Todo está resuelto. ¿Dónde podríamos encerrarlos mientras llegan refuerzos del pueblo? En los sótalos. Perdóname, papá, por haber dudado de ti. ¡Camínen! Estando tú a mi lado no necesito de eso. ¡Guárdalo! Es un recuerdo mío para que no me olvides aunque me vayas. ¿Te vas? ¿Te no me quieres? Tú sabes que sí. Pero eso no basta. Piensa que algún día tendríamos hijos. Tú querrías que ellos hereden un apellido odiado por todos. Eso era antes. Ahora todos se querrán y respetarán. El pueblo no olvidará todo lo que hiciste por ellos. Solamente así. En un pueblo. Hay muchos otros en los que el nombre de Manuel Saldívar tendrá que ser resimido. Mientras eso no suceda yo no puedo pensar en el amor. Perdóname, Rosita. Adiós, Manuel. Trata de ser feliz. Olvidándome. Perdóname. T Kons.